Cuando un calanchoe florea, lo mejor del calanchoe, la energía del calanchoe se va a la flor, porque es una energía muy fuerte, es tan fuerte que hasta las hojas se ponen feas cuando florea. Los calanchoes medicinales, los otros calanchoes no sé, pero la mejor tintura que tú puedes preparar es la de calanchoe de hoja fresca con polen. Antes que lleguen los polinizadores vas a cortar la flor y preparar la tintura. Ahora estamos en temporada, estamos casi a inicios de diciembre y ahorita el dangremontiana, el cerrata y el auctoni están muy, 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 muy floreados, de tal manera que se ve hermoso. Les voy a enseñar, voy a hacer un video de mis calanchoes ahorita para que se vean toda la cantidad así todo rositas y de calanchoes. Y son las plantas, como yo les he dicho en la azotea de la casa, son unas plantas que yo no les pongo agua, no las riego. Tienen dos años que no les he puesto agua, esas plantas, y vieran qué bonitas están. Dios, San Pedro se encargan de ayudarme a regar esas plantas. Pero es que miren, el polen tiene un poder tremendo, energético, es el, ¿qué será? El, el esperma de las, de las flores, ¿sí? El esperma lleva vida. Y si hay polen, ahí va a estar el pistilo, también adentro de las flores. Entonces también está el, está lo sexual de la, de las flores, de las flores. El masculino y el femenino. En su máxima expresión. Es vida, ¿sí? Por eso, la mejor energía, estamos hablando ya a nivel energético, lo vamos a encontrar ahí. En la flor de calanchoe, con polen. Tú agarras la florecita y la ves, dices tú, ah, mire, este trae, trae polvito amarillo. Tiene polen. Entonces eso, tú lo que puedes hacer es captar aquellas flores que tienen polen, las van metiendo ya en el alcohol. Y vas haciendo tu tintura de calanchoe con flor. La mejor tintura que puedes hacer va a ser esa. ¿Y cómo la vas a tomar? En dosis más pequeñas que un calanchoe normal. Si, si estás tomando, no sé, 10, 10 gotas de tintura, no sé, no sé el padecimiento. Primero hay que ver el diagnóstico y ya después vemos el. Si, si estás tomando 10 gotas de tintura, tomarías 5 o tomarías 4, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Es de que estás aprovechando más tu calanchoe que a veces cuando te lo estás comiendo. Ahora viene una pregunta. Me decía, oye, ¿la flor de calanchoe se mastica? Si tienes 10 flores de calanchoe, imagínate, tienes 10 flores de calanchoe o un, no sé, 100 gramos de calanchoe van a ser más de 100 florecitas, no sé. Habría que pesarlas. Pero vamos a suponer que 100 flores de calanchoe fueran 100 gramos. Ok. 100 flores de calanchoe si te las comes. Supongamos que te comas 10 flores, ¿no? En un día. Te va a durar 10 días. ¿Sí? Si le haces tintura, esos 100 gramos de calanchoe, de flor de calanchoe, si tú le haces tintura, 100 gramos te va a dar un litro de tintura. Y un litro de tintura para que te lo acabes, no te lo acabas en un año. Un litro de tintura. No te lo acabas. Si es una persona que tiene cáncer, no se va a acabar ese litro de tintura con esos 10 gramos, digo, 100 gramos de calanchoe. Por eso es la eficiencia de las tinturas. A comparación de los que se comen por, yo como tantos gramos, yo como tantos gramos. Y ahora, yo lo que hago también, este año vamos a elaborar un jabón a base de flor de calanchoe con polen. Entonces va a ser un jabón tremendo. ¿Por qué? Porque tengo mucha flor. Mucha, mucha, mucha. Bueno, reciban mil y un bendiciones. Champú también a lo mejor de calanchoe podemos hacer. Mil y un bendiciones. Mil y un bendiciones.